Hola, estimadas amigas y amigos del portal de Luis Llegas. Antes de empezar a revisar mis notas para hacer el programa, siempre he hecho una mirada a algún portal de noticias para ver si ha ocurrido algo especial, que merezca algún comentario. Y me encuentro aquí, precisamente, con un titular que dice, a propósito de críticas por su visita a China, no sé quién le ha hecho las críticas, dicho sea de paso, pero da lo mismo, dijo, cada uno tiene el sistema político que quiera. Claro, me pregunto si los chinos tienen el sistema político que quieren, si han tenido oportunidad para manifestar cuál sistema político quieren. A mí no me parece. Los chinos, los 1.400, 1.300 millones de chinos, sencillamente se les impuso un sistema político, el sistema político comunista, el Partido Comunista, desde la época de la revuelta de Mao Zedong, al final de la Segunda Guerra Mundial, y yo no he sabido que haya habido realmente un proceso democrático verdadero, o de ninguna clase en China, para preguntarle a los chinos qué sistema político quieren. Pero es una manera de hablar. Ayer decíamos que en la política internacional reina el mundo las volteretas, porque reina el mundo los intereses. Y yo lo entiendo, y todos lo entendemos. Es decir, no vamos a dejar de hacer negocios con China, si es que nos conviene, claro, ojo con los negocios con China, pero si hacemos buenos negocios, no vamos a dejar de hacerlo o tratar de hacerlo, porque el Partido Comunista, un montón de ancianos y de gente mayor, que se consideran comunistas, aunque en el fondo tienen vida simplemente de sultanes, de ricachones, de oligarcas, impusieron su predominio, su hegemonía, su poder, cada vez más represivo, dicho sea de paso ahora último, no vamos a dejar de hacerlo, no vamos a dejar de hacer negocios. Pero lo que sí podríamos dejar de hacer es declaraciones poco felices, como esta de que cada uno tiene el sistema político que quiera, porque precisamente las dictaduras consisten en que el pueblo no tiene el sistema político que quiere, estimado señor presidente. Pero en fin, dejemos eso de una anécdota. Ayer estábamos hablando de un tema relativo a lo difícil que ha sido para Macri, o lo imposible que ha sido para Macri, el restaurar algún grado de salud en la economía argentina, porque es un presidente elegido democráticamente, funciona dentro de los parámetros, de las reglas de un régimen democrático, y esto significa, en concreto, que no puede imponerle a nadie, como hacen los chinos, ninguna cosa, incluso imponerle cosas si son necesarias. Como cuando uno ve a un niño, o un hijo, una hija, que está con una enfermedad que hay que poner una inyección, y por supuesto ni el niño ni la niña quieren que les pongan la inyección y patalean, y uno los fuerza, ¿correcto? Uno los engaña, les cuenta un cuento, los trata de distraer la atención, o los sujeta, pero el hecho es que hay que ponerles la inyección, es una cuestión de vida o muerte a veces. Y lo mismo sucede con los países, con las sociedades, hay veces que hay que ponerles la inyección, y a veces la inyección es dolorosa. En Argentina no pueden, pues. No hay ninguna manera de convencer al pueblo que se deje poner la inyección, ni tampoco hay manera de reprimir o sujetar a la fuerza de ese pueblo para ponerle la inyección. Y por eso decía ayer que Macri intentó en los primeros momentos de su gobierno hacer una serie de rectificaciones, por ejemplo, terminar con las subvenciones de empresas públicas para los ciudadanos, como la del gas, por ejemplo, en virtud de la cual en Argentina la gente calefaccionaba su hogar prendiendo los fuegos de la cocina, del horno, una cosa increíble. Vaya su estereza en Chile, se va la quiebra, porque hay que pagar el gas, pues. Quiso terminar con esos subsidios y a poco a dar, tuvo que detenerse. Y ayer o anteayer o esta semana decretó una serie de precios fijos, etc. Y el hecho es que ayer se produjo lo que se llama el miércoles negro. El dólar subió y la bolsa bajó. Entonces esas cosas van en direcciones contrarias, muy malas noticias para un país. Y lo que se prueba una vez más, una cosa que es difícil de aceptar, que es desagradable de aceptar, que si uno la dice abiertamente a uno lo convierten en un nostálgico de las dictaduras. Pero lo cierto es que cuando una sociedad está en un momento crítico, pero la gente a su vez por la comodidad del momento inmediato, porque todos vivimos al día, se resiste a tomar los remedios, a aceptar, no hay otro remedio que imponer las cosas. Por ejemplo, las democracias, cuando están en un estado de guerra, como ocurrió cuando Estados Unidos fue bombardeado en Pearl Harbor, no necesitaron transformarse en una dictadura abiertamente, oficialmente, pero en la práctica el gobierno democrático de Roosevelt pudo hacer lo que tenía que hacer, porque naturalmente el pueblo norteamericano, ante una situación como esa de guerra, se sometió a las situaciones que había que vivir. Ustedes quizás no lo sepan, pero en Estados Unidos se racionó la benzina. Todo eso tenía que ir para movilizar a los ejércitos, a la fuerza aérea, a la flota. Las cantidades de combustible que consumen esos instrumentos de guerra son impresionantes. Se racionaron muchas cosas, y el pueblo norteamericano las aceptó porque estaban en guerra. O sea, se generó una situación, podríamos decir, de dictadura virtual, porque era necesaria. Pero fuera de esos casos, no ocurre. Tampoco un gobierno de fuerza garantiza, al contrario, normalmente no garantizan que una vez que se dispone de los medios adecuados para hacer lo que haya que hacer, se haga lo que hay que hacer. Argentina misma vivió en el pasado una serie de periodos largos en que un militar sustituía a otro, y no por eso se tomaban las medidas adecuadas. Es decir, uno puede tener al niño dominado, pero puede no saber qué inyección ponerle. Puede ponerle una mala inyección, o puede no ponerle ninguna, y mantenerlo simplemente dominado. Es complicado. Bueno, eso es un hecho de la causa. Los seres humanos somos muy reacios de aceptar sacrificio. Preferimos seguir tolerando la situación del momento para no pagar un precio ahora. Lo chuteamos para un futuro incierto que nunca llega. Y así las cosas se van derrumbando. Hasta que llega una situación tan absolutamente crítica, que se pide o se acepta cualquier cosa, como en el caso de una guerra, o como los venezolanos que han estado clamando, o clamaban porque ya cambió el cuadro en Venezuela, clamaban por una intervención militar extranjera. Eso es una cosa extraordinaria, rarísima, pero, claro, esa gente se sintió que habían llegado a un punto crítico sin retorno. Y al proyecto de Venezuela, no he visto ninguna novedad. La cosa está ahí en este compás de espera. Esto es como en una pelea de box. Terminó el primer o segundo round. Las partes no han podido vencer. Están ahora en el minuto de este descanso en sus rincones, tratando de ver qué hacen. ¿Cuál es la estrategia a seguir en el próximo round? Que yo creo que va a algún tipo de acuerdo, porque es la única salida para ambos lados. Pero, en fin, ya vamos a ver cómo se da eso. Pueden haber siempre en estas situaciones fuerzas internas que están operando, procesos que uno no ve, y que uno los ve simplemente cuando ya la cosa ha madurado y salta la pus, digamos así. El gobierno envió a la Comisión de Derecho Interamericana de Derecho Humanas una carta pidiendo que se respete el margen de autonomía de Chile en un montón de cosas. No especificó nada concreto. No sé por qué, qué hecho puntual motivó. Pero inmediatamente la oposición saltaron como araña diciendo que esto era debilitar la potestad de los derechos humanos al debilitar la capacidad de esta Corte Internacional o esta Comisión Internacional de interferir y meterse en los asuntos cuando en Chile las instancias correspondientes dicen ellos se han agotado. Entonces, no puede ser que tenga ninguna autonomía este gobierno ninguno porque entonces esa Comisión Interamericana deja de tener eficacia. Yo no sé a qué derechos humanos se supone que están siendo violados en Chile en este momento por el gobierno. Y yo no sé de dónde sacó la oposición esta ilusión que tienen de que ellos son los concesionarios vitalicios de los derechos humanos, los sumos sacerdotes de los derechos humanos, los mesías de los derechos humanos. ¿Qué se creen? ¿De qué otras cosas se creen estas personas mesías, profetas, gurúes, concesionarios? ¿De dónde nace esta arrogancia tan poco fundada? Porque allí donde han imperado o imperan sociedades inspiradas en sus principios no lucen los derechos humanos. Ni siquiera luce el derecho a obtener un plato de comida caliente todos los días en la mesa. Pregúntenle a los venezolanos. No son los regímenes más libertarios que respeten las potestades de la gente para pensar y expresar sus pensamientos como quiera. Todo lo contrario. Hemos visto aquí intentona de que ciertos temas, por ejemplo, sean legalmente castigados con cárcel. Es decir, que no se puedan tocar porque quedan en ese caso abiertos a la interpretación de los energúmenos que presentarán una denuncia, como ya lo estamos viendo en tantos casos supuestos de violaciones, acoso, esto y lo demás allá. En allá no se salva nadie de eso. Entonces, ¿quién lo revistió de esta túnica de sacerdote de los derechos humanos a esta gente? Porque han sido víctimas de persecuciones. Sí, claro. Pero el ser víctima de un abuso no lo convierte a uno en el representante de lo justo y lo correcto. ¿No es cierto? No confundamos las cosas. Ser víctima es ser víctima nomás, pues. No nos convierte en santos. No nos convierte en gurúes. No nos convierte en académicos. No nos convierte en nada. Esa es una pretensión ridícula y que es negada todos los días por la realidad actual o del pasado. Porque toda sociedad inspirada directa y directamente por el tipo de mazamorra intelectual que rumian todos los días a estas personas termina pésimo. Termina con mucho sufrimiento y desde luego termina con atropellos brutales y masivos como nunca antes se han visto en la historia humana de los derechos humanos. Pregúntenle si es que queda alguien vivo a los viejitos que puedan quedar de la época de los niños probablemente de la época de papá Stalin, pues. Ustedes dirán, no, pero hay que ser Stalin. No, 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 no. O pregúntenle a la gente que vive en Venezuela, pues. Pregúntenle qué tal respeta los derechos humanos, señor Maduro. O pregúntenle a los que vivieron en la época de Chauchesco, en Rumania cómo respetaba los derechos humanos chauchescos. O a los que vivían en la Alemania la llamada Alemania democrática. La Alemania del Este. A ver, cómo era el caso del tema de los derechos humanos ahí. Y así sucesivamente. O a los polacos. O a los húngaros. O a los checos. Pregúnten. Antes de continuar, les quiero recordar a los amigos y amigas de este portal. Algunos de los cuales son muy frecuentes en sus visitas. De hecho, hay gente que viene, y quizás la mayoría, no sé. Todos los días a escucharme, a conversar conmigo. Les digo conversar de nuevo porque ustedes tienen la posibilidad y lo han hecho mucho de comentar, de mandar mail. Bueno, les agradezco mucho su presencia. Y todos nosotros, ustedes incluidos, pueden entrar en un momento en un pleito civil con alguien. Por ejemplo, si usted está en casado o casada, y se divorcia, van a ver temas legales que va a tener que tratar con su ex cónyuge. Complicado. El que se haya divorciado de ustedes, que levanten la mano y le cuenten a los demás lo complicado que resulta el tema de la atuición, el tema de las pensiones. Esto para los hombres. Para las mujeres también resulta complicado por otras razones. Después están los temas de contrato. Hay muchas oportunidades en que los chilenos, que somos muy despelotados, poco rigurosos, poco diligentes, pero buenos para la bla bla, firmamos contratos. Por ejemplo, contratos de ISAPRE, contratos de esto, contratos de esto que llegan a veces los ejecutivos de venta a nuestras propias casas. Nos persiguen hasta el baño para que firmemos algo. Después si uno quiere deshacer un contrato, todo se complica. Y uno ni ve lo que firma. Uno ni revisa. Llega. Pregunta, ¿a dónde hay que firmar? Dice uno. Entonces mueven las páginas aquí. Y uno llega y firma. ¿Cuántos contratos uno firma que ni siquiera ha leído, que no ha visto? Y después resulta que Houston, we have a problem. Para todos esos casos yo les sugiero que se pongan en manos de Salinas y Ojeda, que es un buffet. Ustedes están viendo a mi izquierda la dirección. Salinas y Ojeda punto CL. Es un buffet dedicado, especializado en temas de este tipo. No temas penales, no temas laborales, temas civiles. Muchos de ellos tienen que ver con la familia. Todo lo que tenga que ver con disputas y con asuntos familiares, ahí. Todo lo que tenga que ver con herencias, ahí. Salinas y Ojeda están dedicados a eso. Como están dedicados a eso, se especializaron en eso. Tienen una enorme expertise, como dicen los ciúticos. Y el resultado es simple. Buenos resultados. Satisfactorios resultados para su cliente. Yo les sugiero que si tienen cualquier problema, o sospechan que van a tenerlo muy pronto, se pongan en contacto con estos ahogados de Salinas y Ojeda, los cuales yo conocí personalmente en mi casa. Hay gente efectiva, profesional. Y no es el caso de esos ahogados que no los va a ver a sus oficinas, donde siempre hay un cuadro de unos caballos, unos caballos saltando esos cuadros de cacería y están echados para atrás mostrando la guata y pidiendo cheques al tiro, solo por molestarse en escucharlo a uno. No, no, no. Póngase en manos a estos profesionales. Salinas y Ojeda. Ahí están los datos. No deje de hacerme caso si están en una situación como esa. Y les recuerdo también, lo que les recuerdo todos los días y se los voy a seguir recordando, porque tenemos mala memoria los chilenos. Bogmes.com es el lugar en línea más grande de Chile y el más efectivo para comprar joyas por las siguientes razones. Primero, porque las joyas son únicas. Joyas incluye el concepto, anillos, argollas de compromiso, pulsera, qué sé yo, todo. Yo no soy experto en joyería, pero sé que hay un montón de distintos artículos que tienen que ver con la joyería. Obviamente todos están hechos con metales preciosos, con piedras preciosas. Y aquí viene la diferencia, el diseño. Usted ya sabe, el diseño es fundamental. Usted puede comprar una argolla de oro en muchas partes, pero solo en Bogmes.com va a encontrar, incluso en un anillo, que parece una cosa tan chiquita, diseños distintos. Diseños hechos por orfebres geniales del sur de España y de otras partes. Usted va a encontrar todo eso. Y aquí viene la segunda razón, con un 30% de descuento, estimados amigos. Está válido esa promoción. 30% de descuento. Así que, ahora que viene el Día de la Madre, el 12 del próximo mes, que ya se nos viene encima, ¿qué mejor regalo? Empiece ya a vitrinear, empiece a mirar, ¿qué es lo que le va a regalar a su mamá? ¿O qué le va a regalar a su señora? ¿O a su esposo? Pues también los hombres usamos alguna joya, anillo. ¿Qué le va a regalar a alguien que quiere hacerle un bonito regalo? ¿Qué se va a regalar a sí mismo? Bogmes.com, estimados amigos. Luego seguiré con mis otros sponsors. Vuelvo a los temas que tengo acá. Les decía entonces que aquí no hay quien, y menos en algunos sectores, pero en general no hay nadie que se pueda y tenga el derecho a revestirse como el santón de los derechos humanos y venga a poner los ojos en blanco porque el gobierno pide que no interfieran tanto, porque en definitiva, y es verdad, aquí hemos visto intenciones de estos organismos internacionales de meterse hasta en la sopa. Resulta que los países tienen derecho también a algún espacio de maniobra para resolver sus temas, por ejemplo, de seguridad. Pero no, aquí hay gente que a la menor acción o palabra vinculada con tomar medidas de seguridad ya empiezan a olerse que vienen los cosacos a sablear a todo el mundo y no dan pelota a los temas de seguridad como parece que pasa en Valparaíso con el alcalde Char que recibe 300 notificaciones de carabineros sobre distintos temas y no les da bola, por lo menos a él no ha contestado eso. Cuando se le reprochó eso y se le acusó de abandono de deberes, él respondió con una retórica muy altisonante, pero no se refirió de ningún sentido ni para negarlo ni para comentarlo al tema de los 300 oficios de carabineros. Es un tema que no le interesa mucho a ese sector. Les molesta, les molesta. Ven a un carabinero y sienten que vienen los cosacos, como digo, que viene la represión, que hay algo nefasto en todo eso. Entonces, los gobiernos tienen que tomar alguna medida en algunos casos, pero a estas personas todo les parece que es un asalto a los derechos humanos. Es decir, ahora estamos viendo el caso de los alumnos, y no sé cómo nos han sacado todavía de relucir que esto de tener una carga académica que ellos, pobrecitos, no pueden resistir porque son tan frágiles, no sé cómo lo han dicho ya que es un atropello a los derechos humanos. No sé cómo no han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía. Pero démosle tiempo. Y el expresidente Lago, en una larga entrevista, en un medio, una entrevista hecha en la tonalidad que a él le gusta. A Ricardo Lago le gusta, está bien, yo no digo que esté mal, le gusta subirse a un púlpito muy alto, muy elevado, hace algo así como el Papa en la Plaza San Pedro, cuando le habla a la multitud reunida. Ahí vemos, Papa. Le gusta ese tono, ese tono mirando a la distancia, haciendo como la gran mirada estratégica del gran estadista. Entonces dijo, entre otras cosas, de gran estadista, que la dignidad, que nunca especificó en qué consiste, es el sueño de los chilenos de hoy. Yo creí que la dignidad, que la han usado mucho, era una palabra monopolio de la Iglesia Católica, que siempre están hablando de la dignidad humana. O estaban, porque ahora, después de los asuntos que han ocurrido en esa institución, yo ya no he escuchado más, hoy no he escuchado más la palabra dignidad humana. Parece que sienten que si se ponen a hablar de eso, se van a meter en más problemas, o les van a hacer algunos reproches. Entonces ahora, la aposta la tomó el Capitán del Universo, Don Ricardo Lago, por el cual tengo estimación. Y él me tiene estimación a mí, para que sepan. Porque en alguna razón, una historia muy vieja. Pero, a mí me parece, Don Ricardo, si acaso te está viendo este programa, espero que sí, o que alguien le cuente. Que, primero hay que definir un poquito esto de la dignidad. Yo creo que se ha usado tanto esto de la dignidad humana, ahora es los derechos humanos. Se ha usado tanto esto de la dignidad humana, y se ha usado sin nadie en dar la definición en qué consiste la dignidad humana. Yo creo que merece un examen filosófico, estoy hablando en serio, que queremos decir cuando decimos esto es favorable o contrario a la dignidad humana. O decir que soñamos con la dignidad humana. Mientras este tema tan brumoso se define, y dejo el problema en manos de los tratadistas, de los profesores de filosofía con título pegado en la pared, en fin, con gente responsable, yo voy a permitirme decir que creo que los chilenos aspiran, no sueñan, porque el sueño suena a cosas demasiado lejanas, suena como algo que es poco práctico, poco accesible, ¿no? Entonces uno sueña con eso. Yo creo que los chilenos aspiran, como los pueblos de todo el mundo, a otra cosa. Bueno, aspiran en primer lugar a obtener los medios de subsistencia básicos que les permitan vivir con decencia. No voy a decir dignamente, porque ya dijimos que esa palabra hay que definirla primero. Entonces los chilenos y los pueblos del mundo aspiran que vivir en un país cuya economía funcione, es decir, en un país donde encuentren trabajo, si la andan buscando. Preserven su trabajo si ya lo tienen. Obtengan un ingreso razonable de acuerdo a sus capacidades y a sus responsabilidades laborales que les permitan comer, vestirse, ir de vez en cuando a un cine, quizás comprarse un libro, y tener acceso a las cosas de ese tipo, y llegado el caso, tener la posibilidad de mejorarlas, porque somos adquisitivos, como dije alguna vez, y poder comprar más libros, o poder ir más al cine, o poder pegarse unos atracones de comida más grande. Eso por un lado. Y luego, la gente aspira a vivir en paz, y esto significa, aspira a vivir desde que los dejen en paz. En eso consiste vivir en paz, que a uno lo dejen en paz. Y esto significa vivir en una sociedad donde no hayan grupos de energúmenos, vociferantes, que anden tratando de imponerle a todo el mundo su visión de las cosas. Y mucho menos un Estado que intente hacer eso. La gente quiere vivir tranquila, pensando lo que quiere, manifestando su pensamiento en los lugares que quiera, subido en un cajón, en la plaza, o escribiendo una carta al diario, o escribiendo un artículo, una carta al director, o hablándolo en voz alta en el micro, o en el metro, sin temor a que se le venga una funa, un grupo de tontones, a pisotearlo, a empujarlo, porque no usó el lenguaje políticamente correcto. Eso es lo que espera la gente, a que los dejen en paz, caramba. Y vivimos en tiempos en que la gente nos la dejan en paz. Si a usted le toca... Hay varios estudiantes que ven en este programa y les agradezco mucho los mails cariñosos que me mandan, dicho sea de paso. Cabros chicos, dirían ustedes. Cabros que están en los primeros años de la universidad, incluso algunos colegiales. Cabros habilosos, que se nota que son muy distintos al promedio del estudiante. Bueno, esos cabros quieren estudiar en paz, por ejemplo. Quieren llegar a la escuela y que haya clases, fíjese. En vez de haber un cartel pegado con un scotch que dice suspendí a las clases porque vamos a ir a marchar en pro de no sé qué cosa. O porque el profesor tanto hizo un chiste que es misógino. Quiere llegar a su clase y que no lo jodan 20 tontones que pertenece al movimiento XYZ y que adivinaron que este cabro piensa por su cuenta y que lo empiezan a hacerle bullying, como dicen ahora. Quiere vivir en paz ese estudiante. Y los empleados quieren vivir en paz en sus oficinas, que no pase lo mismo, que no tenga que andar pisando huevo, como pisando huevo, porque si hace algún comentario que alguna secretaria o algún funcionario que le sonrió en la mañana y le dijo buenos días, pero si dijo él, después hizo un chisto, hizo un comentario que le pareció que no es correcto desde no sé qué punto de vista, lo van a ir a vociferar en alguna parte y le va a costar su pega al otro día quizás. Y pues, entonces, vivir en paz significa vivir a cubierto de esas agresiones, de esos grupos ideológicos, de esos cobardes y oportunistas que abundan en las oficinas. Vivir tranquilos, ¿cierto? Eso es lo que aspiran, no sueñan, aspiran los chilenos, estimado don Ricardo. Esto de la dignidad, mientras usted no la defina bien, ¿a qué se refiere? No nos sirve de mucho. Ni menos si se trata de un sueño, porque los sueños, yo le tengo terror, les cuento aquí entre nosotros, Pacayao, yo le tengo terror a la gente que anda hablando de sus sueños, de los sueños que tienen, de la clase de sociedad que quieren, porque esos soñadores, esos Robespierre, esos Danton, esos Lenin, esos son los que dejan la crema, esos son los que imponen regímenes criminales tarde o temprano para imponer a la fuerza sus sueños, pues, a todo el resto. Bueno, una cosa interesante, ahora pasando un tema totalmente distinto, voy a tratar todos los días, voy a tratar de estos temas esotéricos, como el que, que no tiene nada esotérico, más bien alarmante el tema del asteroide que están explorando los japoneses, principalmente se me olvidó decirles que esa muestra del material interior del asteroide la van a traer a la Tierra, o sea, este artefacto que asteroidizó en ese asteroide va a regresar a la Tierra, una gran hazaña de astrofísica, ¿no?, de cálculo, eso, para ver la composición y está el tema, como le digo, de ver manera de descubrir, ponernos un escudo frente a un bombardeo letal. Bueno, aquí viene otro tema de esa clase, la dirección, el comando de la fuerza aérea, de las fuerzas navales, porque las fuerzas navales americanas de Estados Unidos tienen su propia fuerza aérea, que son los aviones que manejan en los portaaviones, como ustedes saben. Dio instrucciones, un manual, un protocolo de instrucciones para que los pilotos de sus aviones que vean, tengan experiencias con UFO, en vez de quedarse callados ahora para que no los crean locos y no pierdan sus carreras o los empiecen a mirar con sospecha, como ocurre hasta el día de hoy, las comuniquen a su jefatura y siguiendo determinado protocolo acerca de cómo observar el UFO, pues, no sé, el protocolo, pero me imagino que será que describa su tamaño, cómo se veía, qué velocidad volaba, qué maniobras hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto señala que una vez más, porque esto es intermitente, en las autoridades militares de Estados Unidos empiezan a tomarse un poquito más en serio, esto lo han hecho otras veces y después dejan caer todo el asunto, porque no llegan a ninguna conclusión o porque el tema es poco político, porque llega otro comandante en jefe y decide por su gusto que ese tema es una estupidez y lo dejan caer y han habido dos o tres instancias de este tipo. Bueno, esta es la última, ustedes seguramente vieron, yo no sé, si no lo vieron, búsquenlo en YouTube, las imágenes captadas por aviones de combate de un portaaviones que estaba haciendo maniobras más o menos en la cuadra de San Diego, Estados Unidos, o sea, en el Océano Pacífico y estuvieron y tuvieron esa escuadra de portaaviones y sus barcos de apoyo varios días observando en radar unos objetos situados a no sé, a 10, 15 kilómetros más o menos a la altura del horizonte y finalmente enviaron un par de aviones de combate a explorar de qué se trataba y ustedes pueden ver las imágenes que captaron esos aviones y las exclamaciones de asombro de los pilotos todo eso está grabado y hay miles, miles, miles de experiencias como esa que en algún momento se les da pelota y salen en la televisión en otro momento los pilotos que han tenido estas experiencias se quedan callados y lo cuentan muchos años después cuando están jubilados y por supuesto las autoridades siempre tratan de decir o que este objeto siempre dicen lo mismo un globo meteorológico un globo meteorológico que hace toda clase de cosas en vez de estar simplemente flotando que es lo que hacen los globo meteorológicos o que es un avión experimental ahora yo no conozco ninguna fuerza aérea de ningún país del planeta que si está probando un arma secreta experimental lo haga de tal manera que todo el mundo lo pueda ver tampoco conozco yo no soy experto en ingeniería aeronáutica pero tengo algún conocimiento físico para saber que ningún artefacto humano conocido y sujeto por lo tanto en las leyes de la aerodinámica puede hacer maniobras como esta aceleraciones de cero a miles de kilómetros por hora en un instante y con cambios de dirección en ángulo recto eso es imposible usted ha visto usted no tiene que ser ingeniero aeronáutico usted ha visto y tiene además sentido común ha visto como vuelan los aviones incluso en las películas el giro puede ser bastante agudo eso es bastante complicado porque pueden perder sustentación pero es una curva nunca esto pero en fin el asunto está ahí y finalmente vamos a ver qué pasa con este protocolo no sé si tengo tiempo porque la tarjeta de memoria como ustedes se han dado cuenta de mi cámara está fallando y de repente termina así abruptamente y el programa no alcanzo ni a decir chao así que brevemente les recuerdo un tema que toqué en alguna oportunidad acá y que lo conversé anoche en un restaurante que me invitaron a comer con el amigo que me invitó es el tema de Alfacero este programa desarrollado por una empresa que se llama DeepMind que es de propiedad de Google un ente yo voy a decir no es ya un procesador no es un programa es un ente es una entidad inteligente que en cuatro horas sin que nadie le enseñara otra cosa que el movimiento de las piezas ninguna regla estratégica ni táctica nada de lo que ha sido acumulado por la humanidad en 1400 años que se está jugando ajedrez más o menos en cuatro horas de practicar consigo mismo aprendió y se convirtió en un súper gran maestro esta máquina le gana a cualquier otra entidad ya sea humana u otros programas de ajedrez convencionales que son en el fondo un paquete de instrucciones una suma de líneas de código donde el programador ha tratado precisamente de meter algunos principios estratégicos tácticos claro la máquina pone su capacidad de cálculo y todo lo demás pero es un paquete aquí no hay ningún paquete la máquina aprendió por su cuenta ahora esto podrá parecer anecdótico y poco importante pero resulta que este mismo principio de estas entidades inteligentes capaces de aprender se puede aplicar y se va a aplicar y se está aplicando no solo a otro juego como el Go por ejemplo que es un juego japonés me parece si no es chino es japonés es un Edo sino que se puede aplicar a muchas cosas por ejemplo a los diagnósticos médicos ya hay sistemas expertos o sea con paquetes y no con autoaprendizaje que tienen una tasa de acierto en sus diagnósticos mucho superior a los mejores médicos y podemos imaginar a estas entidades ampliando sus campos no solamente dedicándose a una cosa sino que a más y más y más como hacemos nosotros que manejamos varias cosas no todas pero varias cosas todos nosotros y entre otras cosas este alfacero o máquinas similares alfacero pueden el día de mañana diseñar otros alfaceros aún mejores que ellos vamos estimados amigos un mundo controlado por máquina donde el tema que le ha penado a la historia humana desde el principio de los tiempos la escasez y por lo tanto de ahí deriva toda la historia humana cómo nos hacemos cómo enfrentamos la escasez o sea ahí está el tema económico cómo producimos cómo distribuimos cuando hay pocos recursos a partir de eso cómo lo hacemos se construyen otros ámbitos de nuestras relaciones las instituciones políticas culturales bueno todo esto pues huele a marxismo y tiene algo de marxismo pero esto es razonable hay una especie de torre de estratos institucionales que todos parten del hecho de la necesidad y de la carestía imagínense cómo va a cambiar la historia humana cuando se acabe la escasez en rigor ya no vamos a tener economía propiamente tal que es una gestión de la escasez vamos a tener otra cosa así como no hay una economía del aire porque no cuesta nada respirar y nadie nos cobra por respirar por lo menos no todavía no hay una economía del aire no va a haber una economía de ninguna cosa simplemente estos ingenios que van a gestionar más y más ámbitos de la vida sumado a todo el desarrollo de las tecnologías que nos están permitiendo acceder a montones de bienes cada vez más barato y más perfecto cuánto cuesta un computador ahora yo no sé por qué no compro mucho este que tengo a mi lado que es el más rascal que tengo me costó 100 lucas hace 4 años ahora debe costar menos en términos de valor real debe costar mucho menos ya las cosas nos están costando en la sola en la internet por ejemplo tenemos acceso a montones de bienes virtuales programas gratis es decir estamos echando la humanidad en su conjunto poco a poco estamos recién en los principios en el umbral de eso al mundo de la abundancia ilimitada imagínense cuando se desarrollen tecnologías energéticas ilimitadas porque eso va a ocurrir olvídense entonces del problema de que hay un stock determinado de petróleo que además produce efectos ambientales terribles olvídense que hay un stock limitado de madera todas esas cosas se van a superar van a ser sustituidas y van a ser cada vez más baratas vamos a un mundo de abundancia y vamos a un mundo donde la naturaleza finalmente se va a recuperar y vamos a llegar vamos a dar toda la vuelta histórica y vamos a llegar como humanidad como era el principio de los tiempos de este planeta puro prístino repleto de bosque porque ya no vamos a necesitar depredar el planeta no se va a reciclar todo vamos quizá a obtener minerales y cosas de asteroides de otras partes estoy hablando a 50 100 años plazo pero da lo mismo da lo mismo ¿no es cierto? nosotros no vamos a ver eso pero nuestros cuando mucho nuestros bisnietos van a ver eso nuestros hijos no todavía nuestros nietos no pero yo creo que nuestros bisnietos sí un mundo de abundancia y los anuncios de esto son cosas como alfacero o que usted en este momento entra a internet amigo y puede obtener procesadores de texto juego desde luego el programa de ajedrez 200 400 500 gratis toda clase de programa gratis película gratis 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 la abundancia internet es ilimitado porque los programas no se agotan usted puede bajar un trillón de veces un procesador de texto y no se desaparece el procesador de texto no se acaba el procesador de texto sigue estando disponible para otra persona que lo baje a ese mundo vamos a ese mundo espero que vayamos en todo caso a menos que ocurra alguna desgracia tipo zombies que invaden que nos cae encima de un asteroide no se pero para allá vamos yo soy nuestro bien optimista y les quiero recordar dos cosas antes de irme una si usted tiene una empresa y ya sabe que el problema número uno es la administración de recursos pago de impuestos contabilidad todo eso que es una joda y que de repente las empresas se lo hacen mal póngase en manos de controller esta es una empresa que se dedica precisamente a resolverle ese problema a otras empresas está formada por especialistas que trabajaron 20 años en grandes empresas internacionales que cuentan con un software de altísimo nivel cuentan además con su experiencia y se hacen cargo de sus problemas de gestión administrativa estimado amigo aunque su empresa sea muy pequeña o aunque su empresa sea muy grande ellos le hacen a todas estas a todos estos posibles tipos de empresas con una atención personalizada ustedes están viendo a mi izquierda los datos controllerspa.cl deshágase de los problemas que tiene o evite los problemas que vienen si usted es un emprendedor y está empezando póngase en manos de controller y no olvide finalmente esto Lavo Club es un inteligente para la ropa desarrollado en Chile por químicos chilenos ingenieros chilenos y el empresario que juntó todo esto y está ofreciendo este producto es chileno es un innovador el producto es excelente y esto le permite a usted colaborar con el medio ambiente porque usted compra una vez este tanque con el contenido para lavar muchísimas cargas de lavadora y una vez que se termina el detergente usted llama y se lo vienen a rellenar este mismo tanque por lo tanto usted le ahorra a la naturaleza cientos de envases de plástico de otros tantos productos que ha comprado en el supermercado de detergente estamos rodeados de plástico empecemos a disminuir el uso del plástico cuando vaya a la panadería no llega automáticamente a agarrar la bolsa de plástico toma el cartucho papel y ahora cuando vaya a lavar no vaya a comprar el detergente habitual en plástico que trae un litrito menos de un litro y vamos comprando y vamos comprando póngase en manos de Lavoclub un excelente detergente y usted va a estar colaborando con el medio ambiente nosotros lo estamos usando acá en la casa y lava perfectamente bien y uno además tiene la seguridad de que no tiene que estar a cada rato mirando si el frasco le queda algo para lavar porque bueno ustedes vieron aquí hay 10 litros suficiente no sé 100 lavados 50 lavados una tremenda cantidad y estimados amigos les recuerdo que está mi libro en preventa grandes invitados ya les conté más o menos de que trata se van a divertir y si lo compran con el sistema de preventa ustedes están ahorrando una buena cantidad un buen porcentaje del precio final que va a tener el libro el libro ya fue a la imprenta así que muy pronto las personas que han tenido la amabilidad y la confianza en nosotros de comprarlo lo van a recibir en donde dieron los datos para recibirlo y lo van a disfrutar y ahí así es que eso sería todo por hoy día les agradezco su atención nos vemos mañana viene y ya estoy empezando a meditar que les voy a ofrecer este sábado hasta mañana que les voy a ofrecer que les voy a ofrecer